Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla Plan B, en la radio canta con sus nenas Uno se hace clase azul y vamos a tirar esto al club Porque ella solo quiere Todas las noches voy a que yo, voy a que yo, voy a que yo Quédame pegada en la pared, DJ, súbete reo Me gusta que me descomode, eh Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá está tan duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me dijera que esta noche pasarías Y me requiere de la baldera, jate Y ella dice Tú no sabes que sea azul y vamos a ir a este club Porque ella solo te daré Por la noche bellaqueo Que, 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 que... La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Levitaba y lele, no se apague que me Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bella que en el cien Mamita, si mucho pensalo, me voy con usted Levitaba y lele, no se apague que me Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bella que en el cien Mamita, si mucho pensalo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Perdona, te bella que voy, que voy, que voy Anita, Anita Beso, beso bruma Perdona, te bella Tente, etc. Tente, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!